¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí andamos y andamos y andamos a Miguelito. Y andamos a Chiquera, los llevo. Allá va uno. Son los enojados. Bien bravos los ha hecho. ¿Por qué no están enojados Miguelito? Son los enojados ya es tarde ya. No, Miguelito está temprano. Miguelito bajó. Chiquero. Bien Miguel. Ahí está José Sánchez. Ahí está José Sánchez. Miren. Ahí está Don José Sánchez. Ahí está de chulada. Ahí está. José Sánchez nos quedó aquí ya. José Sánchez está aquí. Cuando él nos diga que lo vamos a entregar. Las entregas las hicimos ya. Ya. Ya las hicimos. Se parece a manzana el baboso. Se parece a manzana este hijo. Mira cómo está yendo el jiburo. Ajá. Está bonito ya. Va a ser igual que el papá va a ser. Está bonito el chivo. Que te vaya Miguel. Que te vaya. Que te quiere ir. Yo. Yo no me meto. Porque ando desatastado. Pero que sea barra le estás haciendo ahí. Ah pues sí. Es lo que cuenta. La barra ya queda. La barra. La barra de Santiago. La barra de Santiago. Pasan adelante muchachos. Cuando vamos allá a la barra de Santiago. Cuando quieras ir. Miguelito. Es cuando vamos por ahí por la barra de Santiago. A pasear o qué. Pues sí. A bañarlo. Tan bueno. Tan bueno. Y bueno le vamos a hacer un llamado aquí a nuestros amigos lindos suscríberes. Todos los lindos hermosos que tenemos. A los que no están suscritos. Pues sí sí. A los que no están suscritos. Y a los que no están suscritos también va. Que los compartan. Le vamos a hacer un llamado ahí. A los que están suscritos lo pueden compartir. Ajá. Aquí le vamos a hacer un llamado muchachos. A todos nuestros amigos que nos miran ahí en YouTube. Aparecemos como El Salvador Villa Diversión. Sí. Allí los que nos miran y no están suscritos. Que se suscriban. Que nos apoyen en esta meta que llevamos nosotros. Sí. Sí muchachos. Miguel. ¿Y para qué vas a sacar las vacas? ¿No las vas a reunir con aquellas otra vez? Acá está Miguel López. Estaba para acá. Las todos vamos apartando. A ver para acá las vamos a apartar. Y las vamos a reunir otra vez. Así es de que. Ahí está muchachos. Suscríbanse viendo nuestro canal. Que Miguel me atrasó. Disculpen ahí. Disculpen ahí. Ustedes pueden decir que a media. No. Pero no. Este. Miren. Todos los que ahí ven nuestros videos. Los que ya están suscritos. Que ven nuestros videos. Que compartan ahí. Que los compartan en. 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 En Facebook. O. En Instagram. Disculpen ahí. A donde sea. Sí. Y a los que los ven y no están suscritos. Que se suscriban. Que se suscriban ahí a nuestro canal. Y nada. Y nada. Cuenta ahí. Es gratis. Que se suscriban. Activen la campanita. Y después le puchan unas lechitas. Que dice ahí. Compartir. Para que se los mande por WhatsApp. O lo suban a su. Red social. Que sea. Puede ser Instagram. Puede ser. Este. Facebook. WhatsApp. WhatsApp. De lo que sea. Twitter. Ahí estamos muchachos. Ponganle pelas. Ayúdanos. Ayúdanos. Que crezcamos juntos. Ajá. Y también. Los pueden ir a apoyar en El Salvador. Relajo y Diversión. Sí. Es otra meta que llevamos ahí también. Lo llevamos ahí como. Asi empezadas. Como dijo un amigo mío. Ajá. que tenía no sé cuántas muchachas empezadas así tenemos ese nosotros empezado ahí lo llevamos poco a poco como la gallina pero le hacemos la invitación de todos los suscribiros que están viendo este video que se vayan a suscribir al otro canal venía el llamado aquí a los muchachos se rayó pues sí pero mira el día es largo nosotros estamos aquí pero que ganas con eso que digan los muchachos ay que simpático Miguel si y allá que diabo ganas ahí o te dicen cincuento o cualquier cosa ajá cincuento si tenés que esperar que llevemos la vaca ajá si para que la bajas acá ahorita tenés que ir al mínimo en la calle la vaca allá para que vos sabrás aquí tan simpático Miguelito tan chulo así así es de que no quieren Miguelito venir no quieren Miguelito despiñicando es un ever si si entonces muchachos le hacemos la invitación ahí que vayan a suscribir a todos los que no están suscritos que se suscriban aquí a nuestro canal El Salvador Video Diversión y El Salvador Relajo Diversión a los dos eso que suscriban los compartan y que pues que le den me gusta eso eso es lo bueno y activen la campanita es gratis todo gratis si porque aquella vez que nosotros dijimos allá que le dieran like a un video a San Juan no hombre si es que se iba con todos los likes si que nos apoyen ahí con los likes con los likes con los comentarios con los me gusta porque los likes a uno a uno le ayuda en que YouTube se lo promocione ajá dice dice YouTube estos videos les gusta a la gente este video dice les está gustando Miguelito ajá por su carita de ángel ajá que cae Angel y Cala vení vení 50 50 50 50 50 50 50 vení Miguelito ya está cabeceando ya quiere venir si quiere venir ya ya lo hago cabeceando 50 50 50 50 50 50 50 50 50 no no 50 el hacía ciego siempre vamos a dejar la vaca ya en este o en el otro vamos a dejar la vaca ya en este o en el otro en el otro pues si o que piensas po no se ahorita está largo todavía vamos a dejar la vaca pues vamos ahí lo terminamos 50 está bravo 50 sí por qué te lo hagas Miguelito no seas así no seas barbarito Miguelito no seas barbarito Miguelito nos gusta verlos juntos si nosotros estamos para dar buena fibra miren ahí está centenario para que no digan que el animalito es bravo él ya los conoció y ahora ya no es bravo ya se deja tocar como le deja tocar aquí los compadres si ahorita si ya después de ser bravo pues ahorita él es bien ya ha agarrado diarrea pero de tanto andar de mujería si eso le está afectando pobrecito chupado te van a hacer este gusano chupado te va a quedar el pobrecito gusano de naranja si miren seguro este entonces este vamos a sacar a paquita sacame pues aquellas este ajá 50 cuando ya nosotros lo llevamos a la calle vos te venís a sacar a esta o si no hay adelante pones al lado de abajo cuáles andate ya cerra andate ya te pones al lado de abajo así porque no hay paola y no las vamos a después que vengamos a dejar aquella después los chivos tengo que acá yo para allá de vuelta y eso que le hace y no ya voy a ir yo también pero pero siempre tienes que esperar pues si y cuál harán prisa pues miguel no es domingo día como que día 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 un día un día a otra para llevar para irte con miguelito ¿ah? a irte con miguelito va miguelito miguelito andaba bravo ¿estaba bravo? miguel miguel dejate de enojado te va a quedar parranda tan bravo que te los has convertido te los has convertido en un demonio que te lo hagan miren ahí van las maquitas van ahorita por allá por donde dante y polo vacame ah chula vamos 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 oigan perical que anda ahí ahí donde decimos que pagan los pericos miguel ahí a la par del corral hay un montón de animalitos salvajes ya gracias a dios no salvajes son esos pues salvajes porque no libres y que son entonces miguel privados de libertad privados de libertad los privados de libertad son las loras que tú no tienes en las casas así es es una privada de libertad o perico así es de ahí va don joelino y miguel ya porque no es bravo yo no es bravo acá ahí no te echa de ver ya allá ya mi mal amargado miguel amargado 50 ya ibas cuando te estaba viendo 50 ya sí 40 malodioso ya es miguel porque están bravo vos y él va a bajar los cocos miguel no voy a estar ya en la una ya casi ahí es lo que tiene que ver vos entonces cuando los vas a bajar no sé mañana parece ah ah pues sí ya ah pues están buenos ya hoy te vamos a dejar estas allí muchachos para que les haga barra a dante y apolo dante ya dante ya andas obediente ahorita andas amarron y acá acá vea ah pues para arriba ah 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 viva 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 7, 7 van para ahí, 7 va aquí, alguna culebla, se está comiendo algún Dlatlón. Vamos Jol, alguna culebla, se está comiendo algún Dlatlón, digo yo. Sí, sí, echándose un ratón Sibiris ahí, y ahí está abierto Jol, en la gripa. Tenemos que ir allá Jol, vamos a ir va, correle, correle Jol, quieta Jol. Vamos, ycha, va acá, va acá a ver, vamos la vez, va acá, va acá. Entró, aquí le van a hacer compañía a Dante, porque aquí andan muchachos, a Dante y a Apolo, así es que los vemos ahí en el next, espero les haya gustado tus videos y pues, ahí mirenlos, bendiciones jóvenes, Dios los bendiga.